Que se vaya a la verga Ricardo Ponce, güey, que se vaya a la verga Ricardo Ponce Coach, creador de la autosanación Tú puedes hacer una catarsis en una persona Y hacer una desociación de su cabeza hacia un momento familiar Creado a través de precisamente un trauma familiar Lo que hacen es que te sacan un momento triste Lo asocias con ese momento y esa persona dice que te sana en ese momento En una especie de meditación Y ahí es donde hace como una asociación cercana a ti Crea una conexión porque te desasocia de la familia y te asocia con esta comunidad En un estilo de secta muy al anexio Lo de Ponce no era directamente sectoso Simplemente era directamente marrano, pinche viejo mañoso De nuevo, porque es importante mencionar esto Y porque es importante hacer advertencia de este tipo de personas Porque hay gente que sigue cayendo en esto O sea, este es el aprendizaje de Nexium Este hijo de la chingada del Kid Renier que las marcaba Y eran sus iniciales Una literal narra que el lugar olía a carne quemada Mientras las estaban marcando ¿De qué hablas, cabrón? Entonces, todo esto lo vas haciendo mediante desasociación Las vas desasociando y las vas asociando hacia ti Hacia lo positivo que es ese movimiento Y hacia lo negativo que es el exterior Que es lo que te causó daño Terminas cayendo Y una persona Que aparte tiene la credibilidad de internet Y que es muy querida por internet Que es Mayre Wink Es como, claro, ¿qué te creemos, güey? Eres una figura honesta Siempre te has mostrado como una figura honesta Y aparte creo que También la forma de contarlo Te da la veracidad de la persona Claro O sea, se ve que esto no está nada Se los voy a contar en 55 minutos Con otras víctimas Y solo salen más víctimas De nuevo, porque es importante repetirlo Porque yo veo uno de estos cabrones Y veo, ¿qué tiene este estúpido aquí? Parece el mago de Aladdín, güey Parece Will Smith haciendo a Aladdín, güey Cuando se pone aquí Tiene aquí un anillo abajo, güey ¿Quién eres? ¿El genio? ¿Sólo el genio de Aladdín? ¿Tiene permitido? Probablemente algún metalero Y algún emperador chino Tiene permitido ponerse un aro en la barba Si no eres O un güey de metal O el genio de la lámpara O el genio de la lámpara Específicamente Will Smith Solamente ellos Descanse en paz La versión de Disney Que la voz la hacía Robin Williams Solamente ellos Es más, si Robin Williams siguiera vivo Simplemente por haber hecho la voz del genio de la lámpara Y la inspiración para que la caricatura La podría usar de repente Y sea como El buen Robin Williams, güey Que chistoso Trae esta cosa, güey Trae como cuando el genio de la lámpara, güey Solo ellos pueden, güey Este pinche Patan Basura de mierda Manipulador de cagada Te voy a sanar sexualmente Se vaya al carajo con su look Esto afortunadamente Lo leemos mucho Y decimos Jódete, güey Tú y tu curso Váense a la chingada, güey Tú y tu curso Porque yo voy a terapia, güey Y lo comentaba Maggie ahorita fuera del aire La terapia es una cosa a largo plazo Entonces quieres una sanación rápida En un fin de semana Y decir ¡Listo! Entonces este güey como te hizo llorar Y ahí dices No mames, este güey es un chingón Y el güey te dice Tengo un próximo módulo Es un poquito más cercano Esto es nada más para quien sabe cuántas personas Y van desasociando más a la gente Estas son las personas que salieron al público a hablar Pero aparte siento que hay muchísimas Y hay quien sigue creyendo su historia de mierda El güey subió historia diciendo Gracias por su apoyo No salió con una declaración Porque me gusta hablar con la verdad No sales con una declaración Porque estás llorando en tu cuarto, idiota Porque ya encontraron tu puta charada de mierda, güey Ya se te cayó tu jueguito, güey ¿No viste que? ¿Cómo se llama? Esta chica de caba Esta chica, Daniela Daniela de caba Estaba justo en un retiro de este imbécil Como de, no saben El momento que estoy teniendo De esta nación Estamos conectados con la tierra Y encuentro esta nota de hace 7 horas Daniela de caba Deja eventos de Ricardo Ponce Tras denuncia de trata Imagínate cómo le fue en su eventito, güey Cuando salió la denuncia el fin de semana Yo sé que hay un remorsito ¿Por qué tienes un anillo en la barba, acosador de mierda? Todos se enteraron ese día ¿Qué desayuno tan incómodo? Ya estamos aquí Yo sé que hay unas especulaciones en internet Y la Daniela de caba Poniendo Poniendo Su túnica blanca Que se había llevado Para recibir las energías Doblando en su meta Ok, Richard Pues ya me voy Oye, solamente voy a hacer Uso de las instalaciones No, ya no voy a entrar al curso Solamente voy a estar en el hotel un rato Y me preveía que no te me acercaras Y por favor Pues a la alberga Para que no vayan Las cosas cambian por su propio peso Cuando eres un de la verga Se te empieza a regresar lo de la verga ¿Qué eres? Ni modo Ya lo dijo Diego Rosarín Cinco años, güey Cinco años Para que muchos caigan Sí Muchos van a caer Muchos de esos bullsheteros Que te venden Cortinas de humo Y creencias Ahí momentáneas Y nada más Es como Una pinche ilusión Tranquilo, güey No Este Viejo Es que qué horror Esa pinche gente Utilizando Posiciones de De poder Pero